Mil pacientes vecinas de corredores pudieron realizarse una mamografía gracias a la unidad móvil que estuvo durante siete semanas en el hospital de Ciudad Neili. El mamógrafo móvil facilitó la baja de listas de espera y ayudó en el proceso de detección temprana de posibles patologías malignas para un rápido abordaje clínico. Estas visitas buscan impactar positivamente la salud de las usuarias por medio de un diagnóstico pronto y oportuno, ya que la mamografía es la mejor prueba médica disponible para la detección del cáncer en sus etapas iniciales. Porque hay personas que no pueden ir largo a San José a hacerse eso, entonces hay mucha gente que le gustaría que esté aquí, que esté más cerca. Para mí es muy bueno porque yo tengo una cita de mamografía pero todavía me faltaba para hacérmela, entonces me llamaron que venían aquí a hacerla, entonces yo mejor voy ya para más cerca y no tener que ir tan largo. Es muy bueno, ojalá que sí se pudieran venir aquí a hacer esto aquí. Las buenas noticias ahora son para las vecinas de Buenos Aires, que desde el 12 de junio y hasta el 24 de agosto contarán con la unidad móvil de mamografía. Los requisitos para obtener una citazón, tener entre 45 y 69 años, haber transcurrido más de dos años desde la última mamografía, o bien nunca haberse realizado este examen. Se asignará una cita vía WhatsApp al teléfono 8375-4715 o de manera presencial en todas las sedes de Baíz de Buenos Aires. Gran necesidad de que esté mamógrafo acá, pues nuestro mamógrafo ha estado dañado, entonces esta relación entre la parte de la ONG y la caja nos ha servido de mucho para que las mujeres no tengan que trasladarse tanta distancia, tantos kilómetros a otros hospitales para hacerse la mamografía. Gracias a la ayuda de lo que es la dirección de red y también la red Brunca y también la gerencia, pues se logró que este mamógrafo estuviera aquí gracias a la salud también, que es muy importante porque esto hace que nuestra lista de espera disminuya y podamos encontrar, si es del caso, pacientes que tengan alguna patología maligna, ¿verdad?, podamos detectarla tempranamente. La llegada a las comunidades de la unidad móvil de mamografía es posible gracias a la Alianza por su Salud, una iniciativa público-privada.